Venezuela fue mi casa y seguirá siéndolo, pero ya que la felicidad se me aparece como una serie de instantáneas desordenadas, quizás lo mejor hoy sea rememorar así, con una miscelánea que me alegra y duele casi en igual medida. Es el llamado que no escuché, es la voz del otro lado que contaba que el nono se había muerto, es mi papá llorando por primera vez. Es Juan Pablo que se volvía a la Argentina para empezar la universidad, es Juan Miguel que hacía lo mismo poco tiempo después. Es el día en que saqué los pósters de las Spy Girls, es Indra, un ángel de pasos imperceptibles y sonrisa perfecta. Es su piel morena, radiante, mientras el sol se colaba temprano por la ventana de la cocina. Son sus complicidades con mamá, mientras preparaban un jugo de patilla y las loncheras para el colegio. Es su bullana natal, que algún día me prometí conocer. Es Andrea, mi amiga venezolana, que le pedía por las tardes el Hyundai rojo a mamá y me llevaba por las calles prohibidas, mientras escuchábamos a todo volumen caramelos de cianuro. Es música llanera, cuatro, arpa y joropo. Fue duro salir de mi casa. A pesar de todo, había sido mi casa mucho tiempo y sabía que me iba y no volvía. Salí con la convicción de que nunca más volvería y todavía creo que no hay posibilidad. Marcelo Covata La procesión de Nairubi. Papá Dios, suéltame la cuerdita. Entre lágrimas, Nairubi de León soltó al cielo esas palabras y pidió con fuerza, yo lo que quiero es trabajar, quiero oportunidades para estar bien con mi hijita. El llamado desesperado lo hizo en el mismo día en el que le tomaron la foto. Una imagen que poco después, aunque resulte insólito, la convertiría en protagonista de un relato más de la grieta argentina. Cinco horas de ruta y un largo tramo de tierra nos llevan a Las Toscas, un pequeño pueblo del interior profundo de la provincia de Buenos Aires. El cartel de letras despintadas nos da la bienvenida a la localidad de no más de 10 manzanas y apenas 500 habitantes. Buscamos entre los dos la salita médica donde nos dijeron que podríamos encontrar al médico venezolano que llegó hace poco tiempo. Óscar Ocanto Un tímido médico de 27 años, oriundo de Maracaibo, que sonríe con pudor y saluda con las manos guardadas en los bolsillos de la gruesa campera. Nos explica desde el comienzo que por las tardes está de guardia pasiva y por las mañanas atienden la unidad sanitaria a la gente que vive en el pueblo o en los campos aledaños. Por eso, siendo ya casi las 3 de la tarde, podremos recorrer juntos el pueblo y conocer su historia. Somos las historias que contamos. Espero que encuentren en estos relatos recogidos en encuentros con desplazados venezolanos no solo una mirada sobre la tragedia de un país que no debe ni puede resultarnos indiferente, sino también una ventana al corazón de su gente. Un acercamiento a esta comunidad que se aferra a sus esperanzas y que entiende, quizás como nunca antes, el sentido profundo de empezar de nuevo. Gabi es producto de la educación pública, la que se dictaba en los liceos, los colegios secundarios y universidades que, como la suya, gozaban de prestigio. Decidió volver a Venezuela al terminar la pasantía, después de haberse enamorado de la Argentina y sus pasiones. Pero cuando regresó, había comenzado el estallido de 2014, las protestas masivas, la represión y el flagelo de la escasez. Esta vez, el país y la ciudad estaban paralizados. Antes de despedirse, Gabriela me regala otra frase. Caro, es que irte de Venezuela es divorciarte todavía enamorado. Juan Alfredo, que cumplió seis años, corretea por el living de la casa de la abuela mientras hablamos. A ella se le va la mirada de a ratos. Le pregunto qué significa hoy la Argentina con esa cocina repleta, con Pablo mirándola con ternura desde un rincón del living y sus hijos sentados alrededor de la mesa. Para mí, es esperanza, responde. Estar bien, tener a mis hijos aquí. Yo digo que Dios nos dio una vueltecita, y era aquí donde teníamos que estar. Esto es la esperanza. O irte decir recién a Paola que ella formó un hogar aquí, cuando ella fue la que al principio, quien más pendiente estaba de haber dejado a la familia, su universidad y sus amigos. O ver a Juan pasar a primer grado, o a mi hijo mayor, que tiene ese poco gente en su casa, porque él también está ayudando a otros. Ver a Henry que está encaminado, y que le ha dado hospedaje a un amigo como tal vez yo lo hice. Doy gracias a Dios por todo eso. Eso para mí es la esperanza. Paola escucha la respuesta de su mamá, suelta una frase que me atraviesa. Es que aquí tu vida te pertenece. Se hace un breve silencio, la miro fijo, y agrega, tienes tu libertad. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Para Eli también queda otra asignatura pendiente. Reunir a la familia, dice sin duda. Traer a la familia otra vez, o reunirnos donde sea. Poder ver a mi mamá y a mi hermano. Que ella, que vive en Canadá, con mi hermano, conozca a Oliver. Creo que esos son los nuevos sueños que tenemos. Unir las partes, y poder calmar la conciencia también. Siempre llamamos a la familia de Carlos, cuando tienen luz, o cuando tienen wifi. Ven cómo crece Oliver por teléfono. Y nosotros vemos cómo crecen nuestros sobrinos. Mi mamá está viendo a Oliver por fotos, por videos. Pero es como que se te va la vida, y no te das cuenta. Seis meses es el tiempo que nos tomó hacer pie aquí. Seis largos meses para que hoy, con el milagro de haber conseguido un trabajo en blanco, y con la Latin Box como su bandera y refugio, Eli, Carlos y Oliver por fin se sientan libres del miedo. Ahora solo queda esperar el reencuentro, una fecha exacta, una hora, los abrazos largos, y el llanto de alivio, que vendrán algún día, y Dios sabe cuándo. Como si a la tierra de gracia le faltara alguna nueva desgracia, la pandemia de COVID-19, que azotó al mundo en este convulsionado 2020, agravó todos los males del país. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible, pero también la persecución política y la violencia ejercida por las fuerzas del régimen. Además tuvo un impacto devastador en la diáspora. Hoy, miles de migrantes venezolanos se encuentran varados en las fronteras intentando regresar. La paradoja de la miseria es que huyeron del hambre, pero los destinos a los que esperaban llegar ya parecen químeras imposibles, puertos donde nadie los podrá recibir porque las fronteras están cerradas, y aún si logran entrar, el horizonte es sumamente sombrío, y las posibilidades de subsistencia inciertas. Lecciones de la diáspora 1. Ir ligero de equipaje El camino hacia la frontera ya es largo, y lo que te espera después lo será más aún. Conviene no cargar de más los morrales y llevar sólo aquello que necesites para empezar de nuevo. Los días venideros ya se encargarán de cargarte las espaldas. 2. No duermas en cualquier lado. Los lugares de nadie, las estaciones y los parajes de frontera son territorio hostil. En los aeropuertos tampoco te confíes demasiado. El llanto de los niños te ayudará a mantenerte despierto mientras esperas a que te sellen el pasaporte o te autorizan la entrada a algún país, por los días que necesites, para llegar a otro. Si se te cierran los ojos, no te entregues al sueño pesado y aférrate al equipaje. 3. Conviene siempre despedirte de todos. Nunca sabes cuándo podrás volver, los pasajes están cada vez más caros y la abuela se enfermó otra vez. No escatimes esos abrazos largos aunque duelan. 4. Las madres mienten. Cuando llamas y te dicen que comieron bien y que su salud está en buen estado, es probable que ese día el cansancio les haya impedido hacer una de las tantas colas en un mercado. Quizás no les llegó la clap o el medicamento ya no se consigue. Ellas dirán que están bien de todos modos. Algún día tendrás que elegir creerles. Donde sea que estés, Venezuela va a estar presente. Alguien te preguntará si es cierto todo lo que dicen. Si tu familia quedó allá. Si es verdad que te piden un carné para comprar comida. Alguien quizás te hable de Chávez y de Maduro. Y también de Leopoldo y Guaidó. Prepara las respuestas. O simplemente contesta Estoy aquí, echándole bola. Querrás evitarlo, pero llorarás. Y extrañarás. Y pensarás en tu madre y sus mentiras piadosas. Te preguntarás, ¿quién soy ahora? ¿Por qué estoy tan lejos de todo lo que me convertía en mí? Y te dormirás añorando el regreso. Fantaseando navidades con gaitas. Y volverás a amanecer lejos de casa. Y saldrás a la calle con tu quebranto. Quizás esa mañana también llorarás. Y mirarás al cielo y te convencerás. Como tantas veces. De que tenés que seguir. Porque sos venezolano y sabés. Que pase lo que pase. Pa' adelante es pa' allá. ¡Gracias! ¡Gracias!